La precandidata a la gobernación del Valle, Griselda, Janet Restrepo, visitó la ciudad corazón del Valle en su iniciativa de recolectar firmas que le permitan conseguir el aval de su candidatura para la gobernación. Griselda Janet Restrepo Gallego es una palmireña que fue elegida por elección popular para integrar la Cámara de Representantes en el año 2002 y del Senado en el año 2006. Con firmas porque yo creo que el Valle del Cauca debe tener una mirada distinta de la política porque acerca al ciudadano, al candidato. Nos permite escuchar al Valle del Cauca, nos permite empoderar a la región y nos permite mandarle al Valle del Cauca un mensaje muy claro. El Valle del Cauca no tiene dueño. Al Valle del Cauca no le pueden poner candidaturas desde el poder. El Valle del Cauca necesita nuevos espacios y nuevos liderazgos. El Valle está empobrecido, tiene demasiadas exclusiones y necesitamos construir un proyecto de inclusión. Estamos trabajando para eso y estamos escuchando a través de las firmas al Valle del Cauca. Durante toda su carrera política, Griselda Janet Restrepo Gallego ha estado acompañada por el Partido Liberal. No obstante, en esta oportunidad el aval se lo dará al pueblo que firme por su candidatura. Necesitamos 50 mil, ya tenemos 100 mil y estamos hoy en Tuluá recogiendo firmas. Ya tenemos firmas de todo el departamento, pero yo estoy, digamos que visitando, recorriendo el Valle. Así que aspiramos a estar siquiera en las 150 mil firmas. Vamos a ver cómo nos va, nos queda un mes. Pero estamos muy contentos, muy propositivos, muy convencidos de que estamos invitando al Valle del Cauca a transformar la manera de hacer política y estamos mandando el mensaje de que la inclusión y las oportunidades tendrán que ser ese eje del próximo proyecto de la gobernación del Valle. La precandidata a la gobernación seguirá recorriendo el Valle del Cauca para conseguir su propósito de recolectar la mayor cantidad de firmas que puedan evidenciar que es una candidata que apoya al pueblo vallecaucano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!